Hola Corazones, buenas tardes. Andamos aquí dando un recorrido en la cuenca, donde están los invernaderos de las Nochebuenas, pero ahorita todavía no encontramos ahorita abierto y ya vamos de regreso a casa. Pero quiero mostrarles este recorrido, que está muy bonito. Aquí en estos invernaderos es donde siembran todo tipo de plantas, pero en tiempo de diciembre y de tiempo de noviembre, pues lo que es la flores en Pazúchila en noviembre y en diciembre la Nochebuena. Voy a regresar para el mes, a finales de este mes yo creo que ya empieza a haber este Nochebuena y para que también haya paso, porque donde se dedican las personas que siembran a Nochebuena está cerrado. Entonces regreso dentro de unos días, a finales de este mes y ya va a haber Nochebuena. Que pasen una bonita tarde, les mando un abrazo con mucho cariño y a las personas que ven mi canal, les agradezco mucho. Y ya pronto les vuelvo a subir otro video. Que pasen una linda tarde y Dios los bendiga. Bye.